Música Sulla Sierra Maestra, dai passaggi della guerra rivoluzionaria, Allegria de Pio. Forse fu quella la prima volta che mi trovai ad affrontare in maniera concreta il dilemma se dedicarmi alla medicina o al mio dovere di soldato rivoluzionario. Avevo davanti a me uno zaino pieno di medicamenti e una cassa di proiettili e pesavano troppo per trasportarli insieme. Presi la cassa e lasciai lo zaino prima di attraversare lo spazio scoperto che mi separava dal canneto. Una raffica, sentii un forte colpo al petto e una ferita al collo. Mi considerai morto. Rimasi disteso. Sparai un colpo verso e seguendo lo stesso oscuro impulso del compagno ferito. Immediatamente mi misi a pensare al modo migliore di morire in quel momento in cui tutto sembrava perduto. Mi tornò alla mente un vecchio racconto di Jack London in cui il protagonista, appoggiato al tronco di un albero, si prepara a finire con dignità la propria vita sapendosi condannato a morte per congelamento nelle zone ghiacciate dell'Alaska. È l'unica immagine che ricordo. Qualcuno in ginocchio gridava che bisognava arrendersi e si udì una voce, che poi seppi essere di Camilo Sienfuegos, che gridava qui non si arrende nessuno e giù una parolaccia. E che finire un giorno per Shanxi La mia famiglia La mia famiglia La mia famiglia E che finire Música Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar de un pueblo que he decidido defender, conociéndose a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo. Música 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 solo el apoyo del pueblo. El guerrero es un reformador social que impugna las armas respondiendo a la tirada protesta del pueblo contra sus oppressores y lota por cambiar el régimen social que mantiene todos sus fratelles disarmados en el obrobrio y en la miseria. Puedo llegar a las acciones de más ya organizadas en los centros operarios y el resultado final será lo shopero general. El sabotaje no tiene nada a que ver con el terrorismo. El terrorismo y el atentado personal son fases absolutamente diferentes. Credemos sinceramente que el terrorismo sea un arma negativa que no produce en ninguna manera los efectos evolutos, que puede indurre un pueblo a meterse contra un determinado movimiento revolucionario y que comporta una perdida de vida entre sus ejecutores muy superior a lo que rende como vantaje. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural en un carro de hojas verdes a morir me han de llevar no me pongan en los oscuros a morir como un traidor yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol y como bueno. General presidente. En su monte seco y parto Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un amigo Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera